y Gálatas capítulo 5 versículo 16 dice así que les digo vivan por el espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa porque ésta desea lo que es contrario el espíritu y el espíritu desea lo que es contrario a ella los dos se oponen entre sí de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren pero si los guía el espíritu no están bajo la ley las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien inmoralidad sexual impureza y libertinaje idolatría y brujería odio discordia celos arrebatos de ir a rivalidades disensiones sectarismos envidia borracheras orgías y otras cosas parecidas les advierto ahora como antes lo hice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de dios en cambio el fruto del espíritu es amor es alegría paz paciencia amabilidad bondad fidelidad humildad dominio propio no hay ley que condene estas cosas los que son de cristo jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos si el espíritu nos da vida andemos guiados por el espíritu no dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y envidiarnos unos a otros qué tipo de vida estamos construyendo qué tipo de vida estamos edificando qué tipo de vida estamos llevando en el lenguaje del antiguo testamento encontramos que dios desde el inicio también siempre nos ha advertido cuál es la vida que estamos construyendo en el lenguaje del antiguo testamento nos dice escojan quieren bendición o quieren maldición y aquí se nos está diciendo ese mismo corazón vemos ese mismo corazón de un dios bueno de un dios que quiere lo mejor para nosotros que nos está diciendo escoja qué tipo de vida quiere construir escoja qué tipo de vida quiere llevar porque hay dos opuestos hay dos tipos de vida que no se llevan la una con la otra hay dos tipos de vida que no pueden caminar juntas porque se oponen porque están en guerra constante hay dos tipos de vida dos tipos de camino que podemos llevar y tenemos que decidir cuál vida vamos a construir la primera decisión que podríamos tomar es la vida en esclavitud es una vida que en realidad no lleva a nada y nos habla de esas obras estas obras de nuestra naturaleza pecaminosa cuando hablamos de la naturaleza pecaminosa a veces nos confundimos y creemos que nuestro cuerpo es algo malo que nuestro cuerpo es algo que produce el mal y no es así nuestro cuerpo fue dado por dios no por el enemigo nuestro nuestro cuerpo fue hecho para ser templo del espíritu santo por eso es muy importante que decidimos hacer con nuestro cuerpo que decidimos hacer con nuestra vida con el cuerpo que dios nos ha dado por eso es tan importante porque fue creado para ser templo del espíritu santo y dependiendo si nosotros decidimos llevar esta vida esta vida de nuestra naturaleza pecaminosa el resultado va a ser algo terrible no va a ser la vida que dios tiene para nosotros porque cuando vivimos de acuerdo a nuestra naturaleza pecaminosa nos vamos a encontrar viviendo una sexualidad vacía nos encontramos un montón de obras de nuestra naturaleza pecaminosa que nos terminan llevando a vivir una sexualidad vacía que al final ni siquiera podemos disfrutar bien nos lleva después a vivir una religión sin sentido una religión peligrosa una religión seca que no podemos disfrutar y que no podemos vivir de acuerdo a los propósitos que dios nos ha dado empezamos a encontrarnos metidos en relaciones tóxicas y superficiales relaciones que que nos enferman relaciones que que nos alejan de otra gente relaciones que 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 cada día ponen un peso terrible sobre nuestras vidas porque imagínense que terrible vivir una relación llena de odio de discordia de ira de rivalidades de envidias eso no son las relaciones que dios tiene para nosotros y cuando nos decidimos vivir de acuerdo a esta naturaleza pecaminosa nos metemos a vivir en unos vicios totalmente destructivos es que cuando queremos hacer lo que nos da la gana buscamos cualquier excusa cuando queremos hacer lo que nosotros queremos buscamos cualquier manera de escaparnos que bueno que la biblia no nos trata como tontos que bueno que dios nunca nos trata como tontos dios nos trata como gente que sabe lo que está haciendo como gente que entiende lo que está haciendo y por eso nos dice estas cosas y si algo se parece a eso también no debería ser para nosotros no es para nosotros y ese es el asunto el resultado de vivir de esta manera no es el mundo que dios creó imagínese cómo sería el mundo viviendo de esa forma sería un mundo infeliz sería un mundo peligroso cómo sería un mundo en el cual sólo se vive de acuerdo a las inmoralidades sexuales cómo sería todo el mundo en el cual simplemente se viven por disensiones y arrebatos y rivalidades y celos y vicios cómo se vería ese mundo ese es el gran problema no va de acuerdo a lo que dios ha diseñado para nosotros no va de acuerdo a lo que dios tiene para nosotros pero lo encontramos en todo lado pero todo el mundo lo hace sí pero que sea común no lo hace saludable que sea común no lo hace sabio que sea común no lo hace no lo hace que sea lo mejor decisión que podamos tomar pero pero que todo el mundo lo haga pero que pero que siempre al final cuando termina el cole todo el mundo se va a hacer tal y tal cosa pero que siempre al final del trabajo ya sabemos que esto esto y lo otro sí pero que todo el mundo lo haga no significa que sea lo que dios tiene para nosotros así es sencillo no siempre vamos a poder vivir de esa forma que quisiéramos no siempre vamos a poder lograrlo hay momentos donde nos va a costar mucho la biblia lo reconoce la biblia lo sabe muy bien la biblia sabe que que es cierto aunque no lo hagamos nuestro estilo de vida hay momentos donde si podemos ser tentados dice porque sigue diciendo pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado cuidémonos porque podemos ser tentados ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de cristo si alguien se cree hacer algo cuando en realidad no es nada se engaña a sí mismo cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir no se compare con nadie que cada uno cargue con su propia responsabilidad qué gran bendición y qué gran regalo de dios es saber que a nuestro alrededor hay gente que nos puede ayudar a llevar cargas cuando las sentimos muy pesadas ahora por supuesto no solamente se trata de lo que hagan los demás por mí porque es muy interesante como termina diciendo en este en este pasaje y cada uno lleve su propia carga verdad dice primero lleven los unos las cargas de otros y termina diciendo cada uno lleve su propia carga vea la tensión que hay esa es la tensión que siempre va a haber en la iglesia esa tensión entre apoyarnos unos a otros y esa tensión entre papito pero usted póngale ganas también papito pero usted verdad trabaje papito pero pero usted también póngale es siempre va a estar esa tensión entre el entre la cual nos vamos a estar apoyándonos a otros y con la cual también tengo yo entonces que ponerle y pararme sobre mis pies y yo también ponerle ganas y van a haber momentos en los cuales tal vez se necesite una más que otra y esa va a ser esa sabiduría del amor que nosotros vivimos dios ha puesto en nuestro camino gente no tenemos que hacerlo nosotros solos dios ha puesto en nuestro camino personas que nos van a ayudar dejémonos el orgullo dejémonos de pensar que solos lo vamos a poder hacer pero también entendamos que cada persona tiene que asumir su propia responsabilidad y que también cada persona tiene que ponerle ganas en este asunto de buscar a dios y de vivir para dios hey quiero invitarte a que te puedas suscribir a nuestro canal de youtube y puedas recibir todas las notificaciones activando la campanita para que te des cuenta de todo nuestro contenido más reciente si este vídeo te gustó recuerda darle like y comentarlo para que muchas personas puedan seguir disfrutando de contenido como este y y y Gracias por ver el video.